Y para que lo hagas el grito, que en Revinicio, ahí te quiero ver Un amor prestado, no quiero tener, yo quiero que seas, solo mío nomás No juegues con fuego, te puedes quemar, y si no me quieres, vete ya de una vez Tú te burlaste de mi corazón, pagarás, ya verás Eres picaflor, que te gusta picar, de flor en flor, ¿por qué? La otra noche tú te fuiste con ella, esa noche te acostaste con ella Muy pronto se cansará de ti, y yo no quiero volverte a ver La otra noche tú te fuiste con ella, esa noche te acostaste con ella Muy pronto se cansará de ti, y yo no quiero volverte a ver Henry Vinicio, póngale sabor Tú te burlaste de mi corazón, pagarás, ya verás Eres picaflor, que te gusta picar, de flor en flor, ¿por qué? La otra noche tú te fuiste con ella, esa noche te acostaste con ella Muy pronto se cansará de ti, y yo no quiero volverte a ver La otra noche tú te fuiste con ella, esa noche te acostaste con ella Muy pronto se cansará de ti, y yo no quiero volverte a ver La otra noche tú te fuiste con ella, esa noche te acostaste con ella Muy pronto se cansará de ti, y yo no quiero volverte a ver La otra noche tú te fuiste con ella, esa noche te acostaste con ella Muy pronto se cansará de ti, y yo no quiero volverte a ver